Hoy es miércoles 10 de febrero y a continuación les presento los hechos más importantes ocurridos en las últimas horas aquí en el departamento del Cesar, todo en nuestro clip informativo. Un incendio acabó con buena parte de las instalaciones del establecimiento conocido como Rancho El Mono en el balneario El Rincón ubicado al norte de la capital del Cesar. El caso fue atendido por el Cuerpo de Bomberos de Valledupar. El propietario del sitio dijo que la acción fue provocada y pidió a las autoridades la investigación de este caso. 6.300 niños de las zonas rurales del Cesar retornan a clases presenciales bajo la alternancia gracias a un convenio entre la Gobernación del Cesar y la diócesis de Valledupar. La inversión es de 16.000 millones de pesos y asegura también canasta educativa con kit para los grados de preescolar básica y media. La Corporación Autónoma Regional del Cesar, Corpo Cesar, pidió al municipio de Valledupar y a las curadurías urbanas abstenerse de expedir licencias de construcción cerca de la ronda hídrica del río Guatapurí, hasta tanto no se tengan los estudios que definan su uso. Por ello, debe incorporarse como determinantes ambientales en el plan de ordenamiento territorial del municipio. Un clamor generalizado llega desde la zona corregimental de Valledupar. Los moradores de esta población que paradójicamente se llama Aguas Blancas la están viendo negra por la falta del preciado líquido. Ya son varios días en esta situación que se convierte en un problema de salubridad pública. Aquí en el corregimiento de Aguas Blancas, pidiendo un apoyo a la administración. Con el apoyo de la Policía Nacional y el Ejército, la Secretaría de Salud ejecutará el plan de vacunación contra el COVID-19, para lo cual se avanza en la microplaneación de la estrategia en concurso con el Hospital Eduardo Arredondo Daza. La personería de Aguachica abrió investigación disciplinaria al secretario de Gobierno de ese municipio, Julio Larrota López. El funcionario habría nombrado a una persona sin el lleno de los requisitos de ley, cuando se desempeñaba como alcalde encargado de esa localidad del sur del Cesar. Valledupar aseguró los recursos para la construcción del Coliseo Multifuncional de Balonmano y Fútbol Sala, de cara a la realización de los Juegos Bolivarianos. Así lo dio a conocer el alcalde Melo Castro, luego de adelantar una mesa de trabajo con el ministro del Deporte, Ernesto Lucena, y el senador José Alfredo Géneco, en la ciudad de Bogotá. La inversión en el escenario deportivo será superior a los 10 mil millones de pesos. La Universidad del Área Andina avanza en una serie de conversatorios sobre la importancia del papel de los comunicadores sociales en la era actual. Hoy miércoles a las 3 de la tarde, Alexandra Correa, periodista de Dutchevel en Alemania y freelance de The Washington Post, contará sus experiencias a través del canal de YouTube de Área Andina Valledupar. Hablará de su trabajo en medios de Alemania y Estados Unidos. Pasajeros de un bus interdepartamental que cubría la ruta del banco Magdalena-Cartagena fueron víctimas de un asalto a mano armada en el tramo Bosconi-El-Copey. El acto delincuencial ocurrió la noche de este martes. En el momento de la detención salieron 4 o 5 sujetos, ya tenemos identificado uno, ya está circulando incluso la fotografía de uno de ellos.